Estamos en línea, estamos en línea, estamos en línea, los sobrevivientes de Survivors, gracias, gracias por estar con nosotros en este jueves, un jueves, este, pues que pinta para especial, pinta para de esos programas que son medio, pues de los que crean polémica, vamos a tener en un momentito más a Jorge Ramos, él va, este, a leernos las cartas, va a hablar de los arcanos, para la gente que no sabe qué es, pero bueno, mientras él entra, señoras, señores, mi compañero, el señor Leo del Arte, ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, también un poco, este, angustiado, porque mi querido Jorge tenía ahí algunos problemillas, ya sabes, el internet, problemas técnicos, pero aquí lo estamos esperando, le voy a seguir escribiendo, así es que, pues estamos bien iniciando este programa, jueves, jueves esotérico, jueves de misticismo, jueves de mucho, ¿Cómo poder decirlo, mi querido Marito? Muchas buenas vidas. Oye, sí, para los que, oye, tú pronto ya vas a tener jueves de quincena, ¿Eh? Ya. Ya voy a ser de los de quincena, milito, ya me están contratando. Oye, qué padre, o sea, me late porque eres, vas a ser, es más, te voy a entrevistar porque vas a ser de los pocos casos que contratan a ciertas edades, ¿No? Y en cargo. Cálmate, cálmate, huevos, ¿Qué quieres que soy un ruco o qué? No, 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 pero, pero luego ya, por ejemplo, a uno ya de. Contratan por la experiencia, mi hermano. Exactamente, exactamente, pero luego a uno ya por treinta años ya te dice, no, ya, ya andas bien, rucairo, carnal. Entonces, bueno, pues, está bien, ¿No? Entonces. Pues sí. De modo, pero tú próximamente serás de, oye, es quincena, Lito, hoy discuto las chelas. Oye, mi querido señor Leo de la arte, ¿Qué quieres chupar? Este, oye, pues igual te contrato de mi asistente, ¿No? Ah, pero, pero de qué, ¿O qué? Pues mi asistente personal. Órale, mira, qué padre, pues, hay que ver, hay que ver ahora sí cuáles son los lineamientos de la paga. Hay que ver cómo se ajusta la nómina, ¿No? Ah, posiblemente pudiese ser, ¿No? ¿Por qué no? Digo, yo no me cierro a ningún tipo de oportunidad que llegue. Muy bien, ¿No? Me parece bien. Además. A ver si te llegamos al precio. Oye, ya nos están saludando. Órale, a ver, déjame meto acá, voy a entrar, porque no también estoy metido de este lado. Ya le dije que estamos esperando a mi querido Jorge, a ver si ya entra, este, pero bueno. ¿Quién nos está saludando, mi querido Marito? Porque, a ver, acá está, ya entré. Perfecto. Ah, mira, mi querida Angélica Castillo ya entró, también por ahí. Dice, ¿A dónde vas a entrar a trabajar, Maro? ¿Ya nos vas a contar? Sí, claro, eso es sorpresa, va a ser pronto. ¿Quién dice? Mi querida Angélica Castillo. Oh, es sorpresa, es sorpresa. Oye, oye. Oye, también por acá, Soet Marín, buenas noches, buenas noches, mi querido Soet, ¿De dónde nos escribes? Yasmín Fajardo, buenas noches, sobrevivientes. Oye, que por cierto, Miquel, Yasmín. Hoy sí nos ve, hoy sí nos ve, porque, porque como es tarot, ah, quiere que le leen las cartas, es eso. Quiere su cartita, por supuesto. Quiere su cartita, como los pajaritos, cuando ibas ahí a Chapultepec, ¿No? Y te leían la cartita, ¿No? Que te tocó eso. Sí, cuando salía el, el pájaro de la jaula, ¿No? Salía el pájaro de la jaula, y entonces, este, decían, a ver, decían un bicho, ya ni me acuerdo, ¿No? Porque el cuate, aparte, pues, rimaba y todo, ¿No? Entonces, a ver, este, el amigo. Era la licencia. Lele, no sé qué, y ya llegaba, y agarraba un, o sea, esto una pregunta, y entonces el pajarito agarraba un sobrecito al azar, le daba, imagínate, fue pobres pajaritos, ¿No? Tenía tres o cuatro ahí el cuate, entonces salía el pajarito, le daban su alpistito, y ya, igual, si era un pájaro más abusado, pues, hacía alguna suerte, a ver, este, cántale una cancioncita, o hagas un salto, o hagas un giro, y ya está el muerto, y. Ya le daban su alpistito cada que hacía alguna cosa, luego ya se metía, y. Y. Pues ya pagaba, ¿No? Ya. Ok. En la suerte, era como un papelito de estos de, de las galletas de la suerte de la comida china, pero con pajaritos. Obviamente. Obviamente esto yo creo que ya está prohibido por maltrato animal, ¿No? Yo no los he visto. Posiblemente. Posiblemente. Oye, algo que sí me gusta muchísimo es, es esa magia, ¿No? Que finalmente es de que pagabas tus quince pesitos, salía el pajarito, y te daba muy buenas noticias regularmente, ¿No? O luego cuando estaba el esposo al lado, te decía, tienes que cambiar de pareja porque este a veces se te maltrata. Eran muy directos, a mí me pasó en algún momento cuando iba con novia. Oye, pero también las galletitas de la suerte, este, digo yo, no me gustan, la verdad, a mí no me gustan las galletas de la suerte, no, no son buenas, no, no me gusta la masa, pero el mensaje a veces son muy buenos, y a veces algunos sí los motiva, ¿Eh? A cambiar, o su día, si se los cambia completamente. Hablas de la, de la galletita de la suerte de la China, las. De la China. Exactamente. A mí tampoco me gusta la galleta, tírate. A mí tampoco me gusta, no, no me gusta, no soy fan, no soy fan. Oye, nos está escribiendo, este, María González, dice, hola, muy buenas noches. Hola, mi querida, este, María González, ¿De dónde nos escribes? Buenas noches, bienvenida a los sobrevivientes de Unirradio. Soy Ed Marín, dice, saludos desde Bolivia, un abrazo mi hermano a Bolivia. Qué bueno. Gracias por estar. Saludos a Bolivia. Exacto. Yasmín Fajardo, ayer trabajaba, ayer trabajaba, chicos, los pajaritos, no es una hermosa tradición, ah, no, perdón, los pajaritos es una hermosa tradición, no ha desaparecido, siguen los pajaritos, no los maltratan, los cuidan mucho, y hay muy pocos ya. Pues en realidad yo creo que, pues tal vez sí los cuidan, pero un ave se hizo para volar, entonces. Claro. Un ave encerrada, no está bien, no está bien visto por mí, ¿No? En este caso. Oye, luego si estaban más entrenados igual, a mí me tocó ver que comprabas, no sé, por decirte un gorrión, o comprabas algo así más cariñosón, y estaban entrenados para volar los los canijos pájaros, ¿No? Entonces, este, en cuanto tú abrías, salían volando, regresaban otra vez con el dueño, y te los volvían a vender, ¿No? Exactamente, oye, algo que te voy a decir, eh, ah, pues es más o menos parecido a esto, es un video que vi en redes sociales, búsquenlo, de un señor que se para, este, en su camioneta, y le dice al señor que vende las aves, los pajarillos, le empieza a pedir un pajarillo, lo paga, y lo lanza al aire, pide otro, y lo lanza al aire, y así lo va pagando, y dice, pues es que hay que liberarlo, dice, las aves se hicieron para eso. Claro. Yo no aguantaría tener una ave. No, ¿Sabes qué es lo malo, Miquelito? Que, que son aves que luego no viven en su, en su entorno, donde nacieron, entonces, si eso pasa aquí en la Ciudad de México, eso van a morir las aves, desgraciadamente, ¿No? Claro, exacto. Se van a morir, eso si no son que algunas ya son también, eh, cuando nacen en cautiverio, ¿No? Ah, sí, exactamente. También igual, pues son aves que nunca han volado, que no saben bailarse por sí solas, y, y de repente se pueden perder y, y morirse de hambre, ¿No? Pero dicho de acuerdo contigo, eh, a mí se me hace un crimen, tener a las, a las aves cerradas, enjauladas, pues, se me hace un crimen. A mí también. Antes, antes era mucho de moda eso, yo me acuerdo de, yo de chavo, este, pues en las casas, mi abuelita tenía pajaritos, ¿No? Y era lo, lo, lo común, ¿No? Antes se tenían jaulas muy grandes, pero de todos modos jaulas, y, y con muchos pajaritos, y les daban de comer, y chilla, y cantaban, y bueno, padrísimo, pero a mí en lo particular, sí, nunca me gustó eso, yo, no, no comparto eso de tener, yo creo que está cambiando, ya no se ve como antes, ya no se ve como antes aquí en México, por lo menos aquí en la Ciudad de México, ya no se ve, y creo hasta donde sé, mi querido Lito, que están prohibidos ya, ¿Eh? Sí, de hecho, sí. Exactamente, ya están prohibidos. Bueno, ustedes mismos, los que nos están viendo, y tal vez gente que vea después este, este video, se van a dar cuenta que una vez encerrada es como nosotros que estuvimos encerrados, pues tanto tiempo, ¿No? Los animales en cautiverio, o sea, así están, imagínate diario, toda su vida encerrados, no importa que haya paisajes pintados en las paredes, sigue siendo una pared, no importa que sea una jaula de oro, es una jaula. Falta de educación antes, digo, no se sabía, no se tenía a lo mejor esa cultura que se tiene ahora por, por el respeto a los animalitos, ¿No? Exacto. No estoy, no estoy disculpando, pero bueno, si antes se permitía, antes era moda, antes inclusive era normal, pues bueno, lo entiendo, ¿No? Lo que no entendería es hoy, hoy en día que todavía hubiese gente que siguiera teniendo pajaritos, como de repente igual es tener, no sé, a lo mejor algún animal salvaje en tu casa, ¿No? Hemos visto que luego leones encerrados, o tigres, o o changos, no sé, y están encerrados en una jaula, te puedo creer y te puedo entender que no, que sí, que los que los cuidan, y que las vacunas, está bien, pero esos animales son para estar en libertad. Exacto. Ahí está también que pasó con lo de los los circos, ¿Te acuerdas? Ya está prohibido, los circos a mí todavía me tocaron, y creo que a ti también, cuando había todo el show, y salían elefantes, y salían tigres, y salían leones, y salían caballos, bueno, ya no está permitido por lo pronto aquí en México, ya está legalizado. Y qué bueno. Y qué bueno, sí, si lo ves desde el punto de vista, sí es maltrato animal, y me tocó muchísimas veces ver ahí en el estacionamiento del circo, cómo teniendo los animales en situación muy precaria. Exactamente, exactamente, era una tristeza verlos, ¿No? Precisamente mal. Y bueno, mira, aquí nos está saludando Elizabeth Mayorga, Elizabeth Mayorga, se me hace conocido su apellido, y no sé. A mí también se me hace conocido, fíjate, tiene como apellido de club de la Guay. Oye, pero dice Elizabeth Mayorga, dice, febrero 23 de 1970, qué oscuro destino me espera, gracias. Espérate, mi querida Elizabeth. Como no entra, como no entra este Jorge, se me hace que yo voy a tener que hacer la lectura. Por favor. No voy a tener que hacer la lectura, porque nos está quedando mal el, 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 el mago, el, el. El esotérico. El, 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 el Wizard, el, el oráculo, el esotérico, como dice Leo, ¿No? Nos está quedando mal, no sé, no se puede conectar. Entonces. No, ya me mandó un audio. Lo que pasa es que él está en Cancún, él está en Cancún, y pensó que eran las, nosotros teníamos el horario de las siete, o algo así, ya ves que nosotros adelantamos. No, tenemos la misma hora. Ya le dije, no, pues hoy andas un poco atraso, pero bueno. Oye, aquí dice Pili, hola, saludos, Levi Maro, este, Carla Cervantes. Hola. Faltó decir saludos hasta España, hasta Barcelona. Hasta Barcelona, hijo. Hasta Barcelona, España. Oye, lo que no sé es si, si Pili es de allá, o sea, nació allá, o de dónde es Pili. Pili es de allá, de España. De Barcelona, de Barcelona, sí, de Barcelona. Muy bien, muy bien. Oye, dice Yasmín Fajardo, algún día, si quieren, hacemos una entrevista con un pajero, un pajerero. Un pajerero, ¿Qué es eso? Pues uno que cuida pájaros, yo creo, ¿No? Un pajerero, así lo menciona ella. No, ¿Y qué hable de la tradición? Al ser pajarero, ¿No? Pajerero, dice, aquí escribió pajerero. Pero es que acuérdate que Yasmín está, a esta hora ya está tomadita, ya está tomadita. A esa hora ya, 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 ya. Oye, si de repente hace el mismo video quince veces y se le va, pues ahora imagínate escribir en vivo, ¿No? Pues ya. Oye, dice Pili Guerre de allá de España, dice, yo 10 de noviembre, por si dan el tarot, me haría muy feliz saber, eh, qué pasaron con mi vida. A ver, les voy a ir leyendo, les voy a ir leyendo, ¿Estás de acuerdo, Miquelito? Este, no, no sé leer las cartas, pero sí les puedo ir diciendo el horóscopo. ¿No? Ya sabía que te ibas a ganar de eso, sí. Pues, ¿Qué hacemos, mi hermano? A ver, tú dime, o bailamos. Deja presión, o deja presión. Hacemos un table, ¿Quieres hacer un receptiz? ¿Qué quieres? No, no, está bien, está bien, está bien, que la fijas así, tal cual. A ver, que le diga la gente. ¿Qué hacemos, qué hacemos? No nos había pasado nunca que nos quedaran mal. No. Pero, este. Mira, ya se tardó, déjale escribir otra vez. Pero. Porque la gente ya está preguntando. Les puedo leer en los horóscopos, podemos, este, yo canto y leo a Sencuara, este. ¿O qué? Horóscopo diario. Descubre tu horóscopo de dos mil veintiuno. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a leerle a nuestra amiga de España. A la querida Pili. Amiga de Scorpio. Amiga de Scorpio. Ok. Espérame que no leo esta letrita. Oh, que la que pasenle los lentes. Producción. Producción. Pásenle los lentes. Amiga de Scorpio. A pesar de que las circunstancias han avanzado de una manera, pues, que no podías haber anticipado, y que has tenido que aceptar algo que en otro momento habría rechazado, en ningún otro entorno, se podría haber dado un cambio en particular. Lo dejamos ahí porque parece que ya va a entrar. Jorge, damos un aplauso, ¿no? Ahora que entré. Un aplauso ahorita, porque, oye, ahorita nos vamos con los saludos, porque ya se están juntando aquí, ya tenemos varios. Sí, no, no, no. Aquí nos están saludando ya todos, este. Ah, bueno. Oye, por acá nos nos decía esta María González. Guadalupe, Echua dice Sagitario, Carmen Barrera dice, no dice nada. Oye, María González dice, estoy en el Estado de México, municipio de Nicolás Romero. Un saludo allá, al Estado de México. Gracias, Santiago. Saludos, canción para el Estado, en el Estado de México. No, sí. No, 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 sí. ¿Estás entendiendo? Oye, dice Pili, sí me gustaría un pajarito, pero de peluche. Ah, muy bien. Ah, bueno, sí. Sí, sí. Ok. Vanessa Cerfati de Venezuela. Ah, hombre. ¿Por qué hablaste como argentino, boludo? ¿Viste? Ah, perdón, porque me acordé de una argentina amiga que va a estar la próxima semana. Ah, va a estar la semana que entra, boludo. Ah, boludo, va a estar. Pero bueno, dice Elizabeth Mayorga, hola, soy. Hola, soy mexica, vivo en Indianápolis. Ah, ok, ok, perfecto. Qué padre, qué padre estar allá en Indianápolis. Ivón Rodríguez, linda noche Maroleo, gracias. Miquel Ivón, Angélica Castillo. Gracias, gracias. Oye, entró Jorge, pero, pero apagó su. No, se le estaba conectando ahí su audio. No, ya está conectado, ya está conectado, nada más que ya está. Está muteado. Cámara apagada y el micrófono apagado, yo creo que todavía cree que. Que a lo mejor empezó. Miquel, Jorge. Avísale. No, no, no. Que ya estamos. Miquel, Jorge, por favor, prende, por favor. Por favor, prende tu cámara. Mi micro. Ahí está ya el mensaje. Espero, yo creo que nos está escuchando. Este, ¿qué te iba a decir? Tiene apagado todo. Este, a mí, amiga de Scorpio, amiga de Scorpio, últimamente has estado sufriendo por el encierro. Sabes que me falta musiquita, me falta la musiquita como la de Zurei. Ah, ya está, mira, ya está ahí, ya se conectó, Jorge. Bravo, ah, pues está en la playa, con razón. ¿Qué pasa, Jorge? Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? ¿Qué pasó, Jorge? ¿Estás en un celular? Te aconsejo que acuestes el teléfono para que veamos un poquito más guay la imagen. Ahí estás, ahí estás, ya se nos fue, ya se nos fue, ahorita regresa. Pero bueno, vamos, vamos avanzando, señoras, señores, ya entró Jorge, ya está con nosotros y vamos a platicar. Ahí está. Ahí está. Bueno, bueno. Ahí estás, ahí estás, George, ahí estás. Hola, perdón, es que no tengo mucha experiencia todavía con esto del, del Zoom. Mi perdón es por la tardanza y pues aquí estamos. No te preocupes, sirve de que la gente entró, la gente ya está, oye, la gente todavía ni sabe qué onda, pero ya están, yo soy de tal de julio, yo soy de tal de noviembre, ya están pidiendo carta, ¿eh? Claro, claro. Pues bueno, aquí estamos para todos ustedes, para el día de esta noche, pues, hablar sobre el tarot, sobre este mítico arte y este oráculo tan fabuloso que, que es el tarot, ¿verdad? Claro. No sé cuáles serían las dudas, si van a haber preguntas, podemos hacer consultas a las, a las personas que nos están viendo y oyendo. ¿Qué te parece si, si vamos dejando las consultas para un poquito más adelante, mi querido George? Claro. Y mientras platicamos, bueno, que la gente te conozca. Jorge Ramos ya estuvo con nosotros en la radio, en cabina, físicamente, hace como año y medio, ¿no, Jorge? Sí, alrededor de, sí, un año a dos, por ahí. Más o menos. Ahora estás viviendo en Cancún. Sí, aquí estamos en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Ok. Tú nos platicabas en esa ocasión en la radio, en cabina, que, bueno, tú estudiaste esto, no, no eres una persona que, pues, que haya decidido el día de mañana, pues, voy a leer las cartas, pues, me voy a dedicar a esto de, 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 hablabas tú que tenías una preparación que inclusive, recuérdame, fuiste a Cuba, o recuerdo algo así. Sí, 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 sí. Sí, estuviste en Cuba, ¿verdad? Sí, yo soy Santero Mayor, yo soy y soy espiritista, eh, ay, perdón, y para nosotros, eh, 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 tenemos que tener un estudio, una preparación, tenemos que saber cantar, hablar la lengua yoruba, afrocubana, eh, y, este, ¿cómo se llama esto? Y, por ejemplo, el tarot, eh, también se estudia, se debe, en realidad se debería estudiar, porque uno puede tener los dones, ¿no? Es como tú puede, usted puede tener, eh, el gusto por ser médico, pero no porque tú tengas la vocación, el don o eso de ser médico, no, por eso al rato te vas a ir a, sin, sin haber estudiado, a hacer una operación de corazón abierto, ¿verdad? Claro, claro. Sobre todo, ¿por qué? Porque cuando uno aprende a leer bien el tarot, eh, el tarot abarca demasiadas partes de la vida de la persona, tanto físicos, espirituales y materiales, o sea, más que nada, muchos temas que el tarot puede abarcar. De hecho, ahora, eh, se ha dado a conocer mucho una técnica del tarot que se llama el tarot evolutivo, y esta técnica viene de, de este escritor Jodorowsky, eh, eh, y cómo se llama esto, y él creó esa técnica, que se llama tarot evolutivo. Entonces, el tarot evolutivo, lo que ayuda a la persona es a, a evolucionar, eh, valga la redundancia, ¿no? A evolucionar, a crecer, eh, tanto espiritualmente, pero más que nada, salir del hueco emocional y de muchos problemas que, eh, van conllevando a la persona a sus tropiezos, ¿no? Entonces, se puede decir que es una técnica que, eh, ayuda a la persona mucho psicológicamente. Ok, ok. Básicamente, mi querido Jorge, entonces, lo que tú haces igual, como muchas otras profesiones, es ayudar a la gente, ayudar a la gente en el camino que a mejor un psicólogo no te puede ayudar, un doctor no te puede ayudar, porque cada quien tiene su especialidad, y en este caso quiero entender que tú ves el lado espiritual, pero al mismo tiempo, eh, que tiene que ver con las estrellas, y con todo esto del tarot. La 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 el tarot va muy enlazado también a la astrología. Ajá. Por eso hay diferentes tipos de tarot, dependiendo del artista, ¿no? Eh, hay diferentes artistas que han plasmado su análisis, ¿no? Del tarot, y ellos han creado su propio tarot. Por ejemplo, Salvador Dalí tiene su tarot. Este existe el tarot de Salvador Dalí pintado por Salvador Dalí. Eh, en entonces, eh, hay diferentes tipos de tarot, y hay, y hay, y ciertamente el tarot va mucho con la astrología, ¿no? Con los signos zodiacales, escorpión, cáncer, o piscis, porque por un ejemplo, el tarot está dividido en cuatro palos, eh, que son las, eh, bastos, oros, copas, y espadas, ¿no? Entonces, eso nosotros le llamamos los palos del tarot. Entonces, cada palo representa un signo, por ejemplo, eh, la reina de espadas. Aquí vemos la carta que es la reina de espadas. Ajá. Esta carta, eh, por decirlo de alguna forma, eh, plasmándola con, eh, los signos astrológicos, esta carta nos habla de una mujer de signo, a, eh, a, ay, ¿cómo se llama esto? Acuario, Géminis, y Libra, que son el signo de aire. Géminis, Libra, y Acuario. Entonces, esto hace, o ayuda a la persona que lee el tarot, a, a tener una consulta más, eh, precisa, ¿no? Por un ejemplo, eh, usted viene a leerse el tarot conmigo, y yo veo que hay muchos problemas, no sé, con una mujer de signo, a, eh, Géminis, Libra, o Acuario, ¿no? Y entonces, en eso ya usted dice, ah, bueno, puede hacer que fulana, y eso, ya nos vamos profundizando más en la consulta, ya vemos, ¿no? Pues es una mujer de tal edad, eh, aproximadamente de tal altura, y eso, ¿no? Y eso hace que la consulta sea más precisa, ¿no? Ok, ok, perfecto, yo creo que ahí, hasta ahí vamos, vamos claros, mi querido Leo, eh, ¿qué datos vamos a necesitar, mi querido Jorge, de parte del público, que veo que hay mucha gente conectándose, veo que hay mucha gente activa, ¿qué datos vas a necesitar, que te digan fecha de nacimiento? Con, con su nombre, su nombre, su nombre, y la pregunta que deseen hacer. Ok, ok, a ver, entonces, por favor, ahí la gente que ya puso su, su edad, su edad, su fecha de nacimiento, pues ya sabemos quiénes son. ¿Quieres, mi querido Jorge, que que hagamos, que hagamos, eh, bueno, que hagas tu lectura, y luego ya, eh, platicamos de este tema que tenemos pendiente de los arcanos? Sí, eh, sí, claro, que sí. O quieres, que lo hagamos al revés, hablamos de la, de quiénes son los arcanos, y luego hacemos lectura, como tú quieras. Como ustedes gusten, si quieren, seguimos en la plática de la, ahora sí que de esta pequeña clase, ¿no? Ok. Exacto. Mira, yo, yo, yo no sé, mi querido Amaro, ahora es a consideración de ustedes, este, que empecemos con el tema de, ¿qué es un arcano? Ok. Y, y de ahí nos vamos con la lectura de tarot, no, no lo sé. Bueno, me parece bien, mientras que la gente entonces vaya poniendo sus preguntas directas, y así, así como vamos, como, como vayan en ese orden, en ese orden vamos a ir, eh, comentándole a Jorge, pues, 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 son sus datos y sus preguntas. Exactamente. Jorge, este, platicábamos, platicábamos de los arcanos. Sí. ¿Qué es un arcano, mi querido Jorge? Mire, los arcanos son los, 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 las bases del tarot, de todo tarot. El tarot está dividido en setenta y ocho cartas, ¿no? Que son veintidós arcanos mayores y cincuenta y seis arcanos menores, que los arcanos mayores son los mensajeros, por decirlo de alguna forma, o las cartas bases del tarot. Y de ahí en adelante nos vienen los arcanos menores, que son los palos, como le comentaba hace un momento, que son los oros, espadas, copas, y bastos. Por ejemplo, este es un arcano mayor, que se llama la torre partida. Todos los tarot tienen sus arcanos. Este es el carruaje. De todos estos, estos arcanos mayores son las cartas principales de la, de la baraja, y son las cartas que nos hablan del presente, el pasado, el futuro, y nos dan un análisis de, de, de un futuro hacia la persona, de lo que está viviendo ahora en este presente, para poder mirar hacia un futuro. Por ejemplo, esta es la carta del emperador, ¿no? El emperador nos habla de un hombre con mucha fuerza, con mucho, de una persona, porque aquí en el, cuando salen los arcanos, no tienen sexo, porque los arcanos son como, como explicarme, como lo, como las estrellas, como las constelaciones, por decirlo de alguna forma. De hecho, se dice que cada uno de ellos tiene una estrella, o fue pintado, eh, por, con, con, como explicarme, eh, basado en alguna estrella, en alguna constelación. Entonces, por ejemplo, el emperador nos habla de una persona que, en crecimiento, en evolución, en, en, en cosas muy buenas para él, que le van a llegar, y eso, pero que, pero que no se puede confiar, porque le pueden cortar la corona, ¿me explico? Claro. Entonces, el, el tarot, por un ejemplo, el tarot, cuando tú vas con una persona que de verdad sabe trabajar el tarot, el tarot, como le comentaba hace un momento, nos ayuda mucho a evolucionar en nuestra, en nuestra vida, eliminar traumas, eliminar cosas del pasado, eliminar todo, y ir, y ir, al ir escudriñando las cosas del pasado, vamos ayudándole en el presente, y de esa forma, ir construyendo un buen futuro en, en la persona. Ok. Muy bien. Eso, eso es lo que tendríamos que saber, básicamente, de lo que es un arcano, y de qué son los arcanos. Exactamente. Muy bien. Son, vamos a decir, constelaciones, que están plasmadas en el tarot, ¿no? Y nos dan una guía a seguir, porque cada uno de ellos tiene una, un, un número del uno al, del cero al veintiuno. Entonces, cada arcano mayor, por decirlo de alguna forma, nos está marcando cómo la persona tiene que ir del cero al veintiuno en evolución y crecimiento. Entonces, el cero, ¿qué, qué es la carta de loco? Eso es lo que siempre pasa en nuestra vida al inicio, antes de emprender algo, ¿no? Eh, estamos sin una base, estamos, eh, en el aire, pensativos, con miedo, con inseguridad, eh, ¿no? Entonces, eso es lo que nos habla la carta cero, la carta de, de loco. Después del cero, viene la carta del mago. Si usted se da cuenta, esta es la carta cero, que es el loco. Si hacemos un pequeño análisis a esta carta, eh, no, si usted se da cuenta, él está en, eh, como explotarme, al borde de caer un precipicio, ¿no? Sí, está como en un risco, ¿no? Por decirlo así. Ajá, como en un risco. Pero al mismo tiempo tiene un aura amarilla, el aura amarilla dice que él está indeciso. Entonces, el perro que está aquí, no se sabe si lo está empujando, o lo quiere empujar, o lo quiere detener. Ajá. Entonces, esta carta de inicio, el loco, nos está hablando que es una persona que no sabe lo que quiere, que está todavía, eh, en alguna transición con miedo y eso para poder salir adelante. Y después de loco viene una carta que se llama el mago. ¿Qué es el mago? El mago es la carta de la creación, donde dice que es el momento de, de crear, de perder el miedo, de, 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 de fomentar, pero sobre todo de crear, ¿no? Y el mago es la carta número uno del tarot. Y que si usted hace un pequeño análisis en la carta, este, esta carta tiene todos los palos del tarot. La copa, el oro, la espada, y basta. O sea, que ya tiene el poder, que ya tiene las, las, las cosas para lograrlas, ¿no? Y lo corona el símbolo del infinito, que es el ocho, ¿no? Entonces, esta carta nos está hablando que, eh, que es el momento de, de, de hacer, de lograr, de crear, de fomentar, de hacer, ¿no? Entonces, eh, 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 a lo que voy es que el tarot en sus evoluciones, el tarot nos ayuda a crecer, a eliminar miedos, a eliminar, a eliminar cosas negativas, a eliminar, eh, frustraciones, y de esa forma uno poder salir adelante. Porque, ¿qué es lo que pasa? Tú vas a leerte las cartas, ¿no? Como vulgarmente le decimos, ¿no? A leerse las cartas, a echarse la suerte, ¿no? La mayor, mayormente, pues, lo que van a la gente que te va a leer el tarot, o que tú vas a leerte las cartas, lo primero que te dicen, ay, aquel marido te está dejando, y es que te está dejando por no sé quién, por no sé quién, o lo primero que te dicen, tú tienes un problema, sí, yo tengo un problema, porque si no tuviera un problema, yo hubiera venido, ¿no? Entonces, eh, entonces, el tarot, eh, cuando usted de verdad encuentre, o encuentra una persona que sabe interpretar el tarot, y poder dar una evolución en el tarot, eh, poderte ayudar a evolucionar por medio del tarot, usted podrá tener un crecimiento en su vida realmente, y no es, y por qué, porque no es solamente, eh, o no se trata solamente de, de, de tú, eh, de, de tú ahorita ir a arreglar un chisme, o arreglar un problema, si tal vez el problema eres tú, ¿no? Claro. Exactamente. Oye, entonces, para eso, tenemos aquí, mi querido Jorge, que la verdad es un gusto que estés con nosotros acompañándonos, porque tú sabes leer bien el, el, interpretar muy bien el tarot. Entonces, ¿les parece bien, mi querido Omaro, mi querido Jorge, que entremos al tema de, de todo lo que nos están preguntando las personas, porque ya se me están juntando. Vamos. Ok, bueno. Eh, aquí, mira, están escribiendo, eh, por acá, nos está diciendo, Angélica Castillo, déjame, voy más atrás, más atrás, más atrás, porque ya los perdí, disculpen ustedes. Juan Lupe Ochoa de Puebla, un saludo, hola, buenas noches, Guille García, gracias. Eh, Carmen Barreras, hola, buenas noches, Mario y Leo, 4 de marzo, espérame, espérame, déjame, voy más atrás, me voy a ir más atrás, porque está Diana Molina, ah, de este lado, aquí, Angélica Castillo, creo que es la primera que tengo, no tengo más atrás, discúlpenme ustedes, pero van avanzando los comentarios y luego es difícil encontrarlos. Vamos con Angélica Castillo, así se llama ella, y ella es del 8 de febrero, pero no me lanzó una pregunta en concreto, tienen que lanzar la pregunta en concreto, ¿verdad, Jorge? De, de preferencia, pero vamos a ver, Angélica Castillo, del 28 de febrero, ¿no? 8, 8 de febrero. Pues bueno, dice las cartas para nuestra amiga, un mensaje, por decir de alguna forma, que le está dando el tarot a ella, precisamente lo que le comentaba hace un momento, dice que a ella le hace falta un empuje, le hace falta perder el miedo, perder la inseguridad en una situación amorosa que ella está atravesando, alguna indecisión, algún dilema, alguna cuestión ahí amorosa que dice el tarot, que tiene que aventarse, perder el miedo, para que ella pueda triunfar en la vida y ser feliz. Oye, por ahí nos decía Ivón Rodríguez, hola Leo, linda noche, maros, saludos, Jorge. Yasmin Fajardo dice, no es el mismo horario en Cancún, hay una hora de diferencia. Este, no, mi querida Yasmin, ya están, ya estamos en el mismo horario. Cancún no cambia. Yo lo he hecho por eso, yo lo he hecho, por eso entré tarde, perdón, porque yo pensé que allá eran las siete de la noche. No, ya, ya estamos con el nuevo cambio de verano. Con el cambio de horario ya estamos iguales, tenemos la misma hora. Oye. Oye, acá dice Carla Cervantes, nos está saludando, estábamos echando acá el cotorreo. Guadalupe, Chua, buenas noches. Diana Molina, 20 de agosto del sesenta y tres. Diana Molina. 20 de agosto del sesenta y tres. Silenciaste tu teléfono, Jorge. Ahí estás. Diana Molina del sesenta y tres. Ahí escuchamos cómo estaba barajeando el tarot por las cartas. Dice las cartas aquí. Se mutió tu tu micro, mi querido Jorge. Perdón. Ahí está. Las cartas para nuestra amiga Diana Molina, que tiene que ser muy discreta, que tiene que ser muy callada. Eso es lo que le viene mandando ahora el tarot a nuestra amiga Diana Molina. Dice las cartas que tiene que estar muy callada, muy reservada para ella poder vencer enemigos y enemistades y gente muy envidiosa que ha estado alrededor de ella. Dice las cartas aquí que ella está rodeada de muchos enemigos, de mucha gente que la malmira, de mucha gente que no la quiere ver bien y que dice la carta que ella tiene que estar muy calladita y eso, que nadie sepa lo que piensa Terni, lo que va a hacer, ni nada de eso para que ella pueda triunfar y poder salir adelante. Ok, perfecto. Muy buena, pero tiene que ser muy discreta y muy callada. Ok. Ivón Rodríguez, yo por favor, 15 de febrero de 1985. Ivón Rodríguez, 15 de febrero de 1985. Ivón Rodríguez, 1985. Dice para nuestra amiga Ivón Rodríguez que las cosas no le han ido muy bien o no le están yendo muy bien. Pero dice las cartas que esté tranquila, que busque la unión familiar, que busque la paz familiar, que busque mucho esa parte de la familia, ese apoyo familiar para que ella le pueda llegar buenas fortunas. Lo que dice las cartas que las cosas no le han ido muy bien, dice las cartas que podemos llegar a entrar hasta una depresión o hemos pasado por alguna depresión últimamente, pero dice las cartas aquí que todo va a salir bien, pero que busque mucho el apoyo familiar, que busque mucho el cobijo y eso familiar. Ok. María González del Estado de México, yo nací un 4 de febrero de 1959. María González, 4 de febrero del 59. 4 de febrero del 59. Dice las cartas para nuestra amiga que le vienen cosas muy favorables, dice que va a vencer muchos problemas que han estado alrededor de ella y de su familia, de gente malintencionada, de enemigos y eso. Dice que las cartas aquí, que ella va a vencer estas guerras, que ella va a vencer estos problemas, estas situaciones negativas, que han estado alrededor de ella y de sus familiares. Dice que todo esto lo va a vencer y que le va a venir una buena tranquilidad para ella, que le brilla la buena estrella. Para ella, dice, que le viene una buena suerte y una buena felicidad para nuestra amiga. Ok. Oye, esa carta, digo, es que escribieron aparte la pregunta de mi querida María y fíjate, esta carta no se hizo la pregunta, pero creo que va en relación a la pregunta, la última carta que sacó mi querido Jorge, porque ella preguntaba, quiero saber si tendré nietos. Entonces, yo lo relaciono con eso. No sé, mi querido Jorge. Sí, puede ser, porque dice que ha habido problemitas en familiares y todo, pero dice que le viene buena fortuna, le vienen buenas noticias, le vienen cosas buenas. Morales, mira. Comprame el latte y la lotería. Mira que sí, porque esta es la buena estrella, esta es la carta de la estrella, de la fortuna. La persona le viene buena fortuna, le vienen buenas noticias, le vienen cosas muy buenas. Perfecto, mi querido Jorge. Salazar Romario, dice Romario Salazar Ramírez, 19 de enero de 1999, regresaré con mi exnovia, por favor. Fíjate que dice que hay que hacerle una limpieza a este muchacho, porque ahora sí que como dicen, como dicen cuando te van a dejar, el problema no es ella, el problema es usted. Dice la carta que necesita limpiarse, hay una mala energía en él, hay algo negativo en él, y dice que esta carta que es la muerte, la gente la confunde mucho, no me voy a morir. Esta carta nos habla de un cambio, de que algo se tiene que terminar, de que hay que cerrar un ciclo para poder tener algo nuevo, algo, algo bueno, que las cosas sean nuevas, porque dice las cartas aquí que a él las cosas no le han ido muy bien últimamente. me explico, me dice que hay que quitarle esta mala energía, esta mala situación de su vida, para que él logre esta felicidad con esta mujer perdida. pero sí se tiene que limpiar porque está un poquito saladito, está saladito como un chamuyo. Oye, Jorge, aprovechando ahorita mientras leo, lee el siguiente, ¿puedes hacer tú las limpias a distancia? Tú estás en Calcón, a lo mejor él está en Guadalajara o en Ciudad de México, en Monterrey, ¿puedes hacerla a distancia? Sí, eso se hace por medio de una enviación espiritual. Hay espíritus que son los que trabajan, miren, lo voy a mostrar aquí. Estos son, no sé si se aprecia bien. Sí, déjame poner la cámara en Zoom. Le falta un poquito de, ahí está. De brillo y eso. Esto son, esta es una representación espiritual mía, que se llama María Regla, pero también hay espíritus indios, hay espíritus mensajeros de San Lázaro, la espiritualidad laboral de muchas formas, y se puede hacer espiritualmente a distancia sin ningún problema, todo tipo de trabajo. Lo único que no se puede hacer a distancia es entregar santos. Porque por un ejemplo, ahora se está dando mucho en las redes sociales de que quieres recibir O'Chun, quieres recibir O'Chun, te la mando por correo. Eso no puede ser, ¿me entiendes? Eso usted tiene que estar presente, eso usted tiene que hacerte todas las ceremonias que te tengan que hacer para que usted pueda recibir ese santo y ahora sí que tiene que ser de cuerpo presente, eso de correo no existe, pero los trabajos, tanto como limpiezas espirituales, tanto como amarre, todo eso, eso se puede hacer a distancia. Ok, bueno, ya, ya, este, al final nos dirás, por favor, Jorge, cuáles son tus datos, tus redes, tus teléfonos para toda la gente que ya quiera contactarte por separado y obviamente individual. Ahorita estás haciendo algo muy por encimita, así lo entendemos. Obviamente necesitas tiempo, necesitas estar con la persona para poder hacer una lectura, pues, más, más, ¿cómo decirlo? Más completa. Más completa y sí, a profundidad, poder encontrar la raíz del problema, ¿no? Ok, muy bien. Mi querido Olito, este, tenemos el siguiente, mi hermano. Sí, el siguiente lo tenemos. Hola, soy del veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y ocho. ¿Cuándo me buscará mi ex? Él es del quince de febrero de mil novecientos noventa y nueve. Ella se llama Naye Nayeli, o bueno, lo voy a decir como está, Naye García Colín. Pues dice, dice a las cartas que esto puede ser pronto, ¿Ve? Esto puede ser bastante pronto. que lo puede dar a esta persona bastante pronto, si lo puede lograr pronto, lo que quiere. Pero dice las cartas aquí, que tiene que él relajarse mucho con esta muchacha, no ser tan apasionado, tal vez no presione tanto. Me explico, porque si no, más va a tardar en regresar, que se vuelva a ir. Ok. Oye, Pili G.R. de España, de Barcelona, España, dice, ¿Qué pasará en mi vida respecto al amor en próximos meses? ¿Cómo se llama? Perdón. Pili. Sí. Pues ahí viene un triunfo, y un triunfo muy grande, muy grande. Si no se casa, pronto conocerá el amor verdadero, o bueno, por lo menos se enamorará. Me viene un triunfo demasiado, demasiado grande, le viene el ar de oro, y pues la victoria sobre lo que ella está preguntando, que ella va a lograr lo que ella quiere, lo que ella va, lo que ella está pidiendo al universo, dice que no se preocupe, que no va a esperar mucho tiempo, y que va a triunfar en el amor. Nada más que también nuestra amiga Pili tiene un carácter un poquito complicado, un poco amargocita, que se den unos bañitos de miel para que se endulce un poco, porque a los hombres hay que tenerlos con dulzura. Ok, muy bien, perfecto. Dice Cecilia Chávez, buenas noches, soy del doce del cero ocho de mil novecientos ochenta, doce de septiembre de mil novecientos ochenta, quiero saber cómo va a estar mi papá de salud, él es del veintiuno de mayo de mil novecientos cincuenta. Diecinueve de mayo de mil novecientos veintiuno de mayo es su papá, de veintiuno de mayo de mil novecientos cincuenta es su papá, y la que quiere saber, Cecilia Chávez, quiere saber cómo va a estar su papá de salud, ella es del doce del cero ocho de mil novecientos ochenta, ¿qué fecha te doy, la del papá o la de ella? La del papá. Veintiuno del cero cinco de mil novecientos cincuenta. Dice aquí las cartas que tienen que hacerle bien unos estudios, tienen que hacerle bien unos estudios, tienen que checarlo bien a este señor, me explico, porque aquí lo que sale es que hay algunas cosas incompletas o cosas que no, no, no han, no, no se han, no han sido como deben de ser, me explico. Eh, dice que tienen que hacerle estudios y eso. Tienen que hacerle estudios bien a profundidad y eso para que no se complique nada y pueda haber un triunfo. O sea, eh, el triunfo de de la salud de este señor y que nada se complique está en que le hagan estudios a profundidad. Está en que le hagan estudios a profundidad porque si no las cosas sí se, sí se pueden complicar. Ok, perfecto. Bueno, pues. Oye, acá, este, sí, me, luego me están escribiendo las preguntas, pero no me ponen la fecha, entonces esas me las voy a brincar porque no trae fecha. La fecha es importante, con el nombre y la. Ah, bueno. Ok, vamos así, voy, voy en fila, eh, voy en fila y hasta donde alcancemos. Celina Gutiérrez Vargas, Celina Gutiérrez Vargas, buenas noches, quisiera saber cómo mirar en el amor. Me llamo Cecilia Gutiérrez Vargas con Luis Magne Calle. Cecilia, ¿verdad? Celina. Celina. Gutiérrez Vargas, ¿no? Gutiérrez Vargas. Pues dice las cartas que le, eh, van a haber ciertos problemas ahora o hay problemas ahora. Si tiene pareja, dice que, eh, van a haber problemas, discusiones, si no es que ya están los problemas. Si no tiene pareja, dice que le va a costar un poquito consolidar una relación. O sea, ahora sí que agarrar marido le va a costar un poco, agarrar novio, le va a costar un poco, amarrar esa situación, le va a costar un poco. Eh, y si tiene ya pareja, dice las cartas que no, no, no le está yendo mucho. En el momento. Dice las cartas aquí que tiene ella también que hacerse alguna limpieza para poder ella, eh, lograr este triunfo. Te voy a mandar a que se haga baño con una hierba que se llama léndula. Y una hierba que se llama hierba de sangre de Cristo. Y con esas dos hierbas le va a hervir y le va a poner miel, canela y una loción que se llama loción Pompeya, para que con eso le vaya, le mejore las cosas en el amor. Muy bien. Mitzi, dice Mitzi, estoy haciendo lo correcto para sanar física y espiritualmente, voy en el camino correcto, Mitzi. Mira, lo primero, no sé a qué se refiere esta persona en qué va, en su manera correcta, o cómo va. Pero si usted está buscando ser espiritualista y eso, lo que le recomiendo es que tiene que rezar mucho. Y durante un año tener una hora santa. La hora santa es, nosotros decimos hora santa, por ejemplo, nosotros decimos todos los días a las cinco de la tarde, tiene, tengo que rezarle a mis espíritus. Entonces, todos los días durante un año, a la hora que él elija o bueno, que esta persona elija, a esa hora se va a poner a rezar a sus espiritualidades para que de esa forma sus espiritualidades se vayan asentando y se vayan asentando en él, en esta, en la persona, y elevándose hacia la luz espiritualmente. Muy bien, bueno. Oye, acá, Erika Vité. De Mitzi, perdón. De Mitzi dice las cartas aquí que sí está un poco complicado el camino espiritual de él o lo que está haciendo ahora en este momento. Veo que le está generando, yo creo que, o más indecisión o más conflictos de los que ya tenía. Así que yo te recomendaría rectificar un poco, analizar un poco lo que estás haciendo o con quién es tu guía espiritual o el que te está ayudando a esa elevación espiritual porque dice la carta que compré. No te está ayudando mucho a eliminar dudas, ni, ni cómo se llaman, ni, al contrario, te está generando un poco más de indecisiones y conflictos. ¿Quién sigue? Sigue, Erika Vité, dice, quisiera saber sobre la economía de José Manuel Sotonava. Gracias. ¿Sobre la economía de? José Manuel Sotonava. Dice las cartas aquí que a este hombre le va a ir muy bien, que las cosas van a mejorar, que las cosas van a ser buenas. ¿Por qué? Porque dice las cartas que está bendecido por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí tenemos la carta del tres de oro. Pero dice las cartas aquí que ha habido muchas maldiciones alrededor de él. Dice que ha habido muchas maldiciones alrededor de él y eso y lo han querido ver solo, lo han querido ver acabado, desolado. Pero dice las cartas que él está bendecido por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dice las cartas aquí que él va a resolver todo esto y va a salir fin. Ok. Este, de este lado, nos está preguntando, Diego Morse. Hola, soy Diego Mariano Morse. Diego Mariano Morse. Tuve una entrevista de trabajo y quiero saber si voy a trabajar ahí. Gracias. Diego Mariano Morse. Diego Mariano Morse. Pues tiene cartas muy positivas, pero tiene ahí una cartita que dice, yo le diría un 70 por ciento probable de que se pide. Lo que está un poquito peleado, pero hay un 70 por ciento de que sí se pide. Muy bien, perfecto. Majito. Decirle en más perder tres días. Ok, perfecto. Majito Segura. Hola, tendré probabilidad de embarazo. Majito Segura. Pues por ahora dice las cartas que no, no hay nada, no veo nada, nada de lo que tenga que ver con un embarazo. Ok, bueno, está en negativo, ¿no? Bueno, este Anabel Plata dice, quiero saber cómo me pinta este año. Yo creo que de manera general. Anabel Plata, ¿no? Exactamente. Dice las cartas aquí para Anabel Plata que mira, también le viene la carta del tres de oro. Leyen cosas. Que se van a destrabar muchas cosas, que las cosas van a caminar bien, pero sobre todo viene un triunfo en su vida amorosa. Dice que leyen cosas muy buenas y le va a ir más. Muy bien, muy bien. Este, continuamos, mi querido Marito. Vamos, vamos. Vamos. Emily de Cintia Reséndiz Muñoz. Emily de Cintia Reséndiz Muñoz. Hola, buenas noches. Soy Emily. Nada más puso su fecha, 2611. 2611-2000. Vamos a ver qué nos dice. Emily, ¿qué, perdón? Emily de Cintia Reséndiz. Dice las cartas, amigas, que tenemos que hacer una retrocesión, una retrocesión. Tenemos que autoanálisis, tenemos que hacernos un autoanálisis, tenemos que estudiarnos. Porque dice las cartas aquí, mi amiga, que hay un, ¿cómo se llama esto? Hay un problema, pero que dice que los problemas vienen por usted. Que es lo bueno, lo malo que usted está haciendo para poder usted salir adelante. Dice las cartas que le vienen cambios. No sé, vas a viajar, te vas a cambiar de casa, te vas a cambiar de trabajo. Dice que le vienen cambios que van a ser bastante buenos para ti. Muy bien. Ok, Alejandra Guzmán. Hola, soy del 16 de julio del 78. Amor y trabajo, por favor, ¿cómo me va a ir? Alejandra Guzmán. Yo pensé que iba a preguntar si el papá iba a caer preso. Oye, sí, ¿eh? Que por ahí dicen que sí, que le viene complicada la situación para el abuelo, ¿no? Alejandra Guzmán. Amor y trabajo, me dijo, ¿no? Sí, amor y trabajo. Dice para nuestra amiga en cuestión laboral. Dice que le vienen cosas muy buenas. Dice que las cosas van a mejorar. Que las cosas van a aflorecer, mejor dicho. Como que van a empezar a valorar su trabajo. O su trabajo va a empezar a darle mejores frutos. Me explico. Pero dice las cartas aquí en el amor. Sí veo las cosas complicadas. Además, si estás esperando que regrese alguien a tu pasado, cierre ese ciclo. Mira hacia el frente, sigue para adelante. Pero ya al pasado, déjalo atrás. Y no regreses para atrás. Acuérdate que en la vida, en la vida, las segundas partes nunca fueron buenas. Entonces dice las cartas aquí que le vienen cosas muy buenas, cosas muy favorables en la cuestión material. Pero en el amor como que estamos un poco complicados. Carmen Barreras dice, Leo, me pasaste. Soy del 4 de marzo de 1980. Quiero saber sobre salud y amor. Carmen Barreras. Carmen Barreras. Salud y amor. En la salud, dice las cartas aquí que tienen que tener bastante cuidado. Dice las cartas que tienen que tener bastante cuidado en la salud. Principalmente porque dice que puede, ¿cómo se llama esto? De tener como un regreso de alguna enfermedad. ¿No? Y con más fuerza, dice las cartas. O sea, a veces dice las cartas aquí. Alguna enfermedad que ella ya haya tenido, que haya habido en su vida. Que haya habido en su vida. Puede regresar y puede regresar con mucha más fuerza. Dice la carta que cuide mucho su salud. Que se alimente bien. Que duerma bien. Porque dice la carta que dormimos, pero no. Me dijo en el amor, ¿verdad? Sí. Salud y amor. En el amor, dice la carta que la rueda de las fortunas gira hacia un lado favorable para usted. Dice las cartas aquí en el amor. Las cosas van a empezar a mejorar y la suerte va a estar bien para usted. Ok. Nuestra querida Guille García. Aquí se está manifestando Miquel Maro. Dice, hola, soy Géminis del 16 de junio del 63. Quiero saber si encontrar el amor. Encontrar el amor. Guille García. Bueno, mi hija García, que no nos podemos enterrar en un cascarón. Acuérdate que el tiempo de antes que iban a uno a pedir la mano de la novia y a pedirle permiso a los papás para ir a visitar a la novia y eso. Y te tenían que ir a ver al parque. No te van a ir a buscar a tu casa. Dice las cartas que usted tiene que salir un poco. Usted ahora sí que mercancía que no se enseña no se vende. Usted tiene que salir un poquito más. Que también dice las cartas que no puede ser tan indiferente. Me explico. O sea, como que se cierra un poco. Y dice las cartas, pero dice las cartas aquí que si haces caso a lo que te digo, mira, ahí viene el amorcito. Órale. O sea, tiene que abrirse un poquito más. Salir un poquito, abrirse un poquito más. Ahora sí que abrirse un poco a la aventura. Dos más, milito. Dos más, dos más, así como vamos. Es que falta también dos más y la de Yasmín o dos más. Dos más, no, porque veo que aquí está Vanessa, está Espinoza Vanessa y luego también tenemos. Ahí voy. Voy en ese. Ahí nos vamos en ese, en ese orden, porque después sigue Dulce María, Mesas Soberanes. Pero creo que Dulce María ya la, bueno, aquí ya lanzó la pregunta. Pero bueno, vámonos con Vanessa. Dice Vanessa, ¿dónde está Vanessa? Hola, buenas tardes. ¿Por qué me duele mucho la cabeza? ¿Me hicieron algún daño? Vanessa. ¿Vanés? Espinosa Vanessa. Pues un daño no, fíjate que no, pero dice que sí está cargada de mucha mala energía, de un estrés, de una cosa de esas, ¿me entiende? Dice las cartas aquí que se tiene que relajar, y bastante, porque dice que si un problema de salud puede crecer y hacerse algo complicado. Entonces dice las cartas aquí que tienes que relajarte. Lujería no es pescarte, lo que tienes que relajarte, ya mira Vanessa, date unos baños con flores blancas, leche, loción, cascarilla, agua bendita, todo eso lo pone usted en una cubeta con agua, y con eso usted se va a dar un baño. Dice un baño de esos cada cuatro días hasta llegar a ocho baños. Ok, muy bien. Bueno, pues ahí está, Edith Pablo, Edith Pablo, que también le mando un fuerte abrazo del Estado de México, dice, hola, buenas noches, 12 de marzo de 1969, ¿cómo me va a ir en el amor y salud? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Edith Pablo. Edith Pablo, ¿qué quiere preguntar? Salud y amor, ¿cómo le va a ir? Ahora Edith Pablo dice que en el amor le vienen cosas muy buenas, pero dice que en todo hay que marcar límites. Entonces dice las cartas aquí que no podemos, no tenemos que marcar límites para que las cosas puedan funcionar, en todo tienen que haber límites y reglas. Acuérdate que hay un dicho que dice que en el mundo del amor existen dos personas, los que aman y los que son amados. Lo ideal es que los dos se amen. Dice las cartas aquí, mi amigo, que usted tiene que hacer reglas para que las cosas puedan funcionar y puedan salir adelante en su vida amorosa. Y reglas que no solamente reglas que tú le pongas a tu pareja, reglas que también te pongas tú para que, ahora sí que se predica con el ejemplo, ¿verdad? Entonces reglas que también te pongas tú y mi amigo Edith Pablo o amiga para que con eso tu relación o tus futuras relaciones puedan funcionar. En la salud te veo bien, pero te veo muy, como que estás fuera de horario con la comida y eso. Dice las cartas que eso nos puede generar alguna enfermedad espomacal, úlceras, gastritis, cosas de esas. Dice que tiene que tener un horario de comida. Muy bien. Bueno, pues sí, ya fueron todos por ahí. Sí, este, estaba insistiendo Dulce María Mesa Soberanes, que si va a encontrar un mejor trabajo. Dulce María Mesa Soberanes. Y ya es la última. Y bueno, ya faltaría nada más la de ellas. Dice las cartas aquí que por este momento no. Dice las cartas que a más tardar en seis meses le viene este, este trabajo. Que va a ser bastante bueno para él. A más tardar en seis meses. Ahora, en este momento, es de las cartas. Que no. Ok. Bueno, no hay que desesperarse. Seis meses. Que tampoco le conviene. Estamos hablando que por ahí de octubre. Exactamente. Muy bien. Ok. Bueno. Falta nada más este Yasmin, Miquia y Yasmin Fajardo. Pero que nos diga de qué quiere, amor, dinero o en general, cómo, cómo quiere su carta, no, que nos diga, no, que nos diga, porque nos pidió de favor que si no podíamos sacar una carta para ella, bueno. Pues al azar, no, yo creo que le puede sacar ahí el buen George algo al azar para, para que sea más emocionante, no. Exacto, me late. Que le dé el tarot. Yasmin Fajardo. Yasmin Fajardo. Dice nuestra amiga Yasmin Fajardo, que aquí no podemos ser fanáticos, o sea, no podemos todo, pensar que todo está en nuestra contra ni nada de eso, o sea, a veces las cosas nos van mal porque, bueno, nos tiene que ir mal de repente, ¿no? Ahora sí que como diría mi mamá, no todos los días se comenzaron, ¿no? Entonces, dice las cartas aquí que tienes que liberar esa tensión en tu vida, dejar que las cosas fluyan, dejar que las cosas fluyan para que puedas aprender de esas cosas negativas que o están sucediendo o van a suceder, puedas tú aprender de estas situaciones y podamos salir adelante. Dice las cartas, tienes muy buenas cosas a futuro, ahora como que las cosas se han complicado mucho, si no es una cosa, es otra, ahora sí que tapamos un hueco para destapar, destapamos un hueco para tapar otro. Entonces dice las cartas aquí que tenemos que relajarnos sobre ese tema, no presionarnos, que todo va a salir muy bien, que van a venir buenas felicidades a nuestra vida, que las cosas van a ser muy favorables. Y dice las cartas aquí que todo va a ser muy bien, que todo va a ser como como ningún sueño. Ok, bueno, está muy bien. Tocó buenas cartas. No te desesperes, Miquel, ya, ¿no? Oye, Jorge, las cartas, ¿cuánto tiempo dura la lectura? Es decir, por ejemplo, ahorita tú le decías a Yasmín, le decías a Guille, lo que hay que hacer para el amor, ¿cuánto tiempo dura esta lectura? Bueno, nosotros decimos que esto dura alrededor de dieciséis días. Es el tiempo, bueno, nosotros decimos que es el tiempo que vence la profecía. Ajá. Ok. O sea, en dieciséis días cambia, cambia la lectura. Es decir, en dieciséis días yo podría regresar contigo y a ver, Jorge, este, vuélveme a leer las cartas, por favor. Es, este, claro, ok. Y puede cambiar, o sea, hay veces que ha cambiado completamente el rumbo o la, lo que dicen las cartas, o puede ser el mismo, la misma lectura, el mismo mensaje. Bueno, lo que pasa, ya, ahí, ahí voy, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú haces la consulta, tú le dices a la persona, te va a ir bien, ¿no? Pero estás cargada de mala energía, como por ejemplo ahora estas personas que se han consultado con nosotros, ¿no? Tienes que limpiarte para que las cosas lleguen. Si esta persona no se limpia, ni nada, pues nunca va a llegarle ese amor o eso que ellos están preguntando. No se va a dar en el tiempo y forma que debería de darse, ¿no? Pero ahora, si la persona se limpia ya esa energía, esa mala, esa mala profecía, ese mal augurio, se elimina, ¿no? Haciéndose su limpieza, su baño, su esbo, lo que le, como le queramos llamar. Y de esa forma, pues ya cambiar la astralidad a algo positivo. Pero cada 16 días se dice que cambia la astralidad de la persona. Ok. Bueno, pues ahí tenemos, ahí tenemos, por decirlo así, mi querido Leda, amigos, que nos están viendo como, como la caducidad de la lectura que nos da el querido Jorge. Mi querido Jorge, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Cuáles son tus redes sociales? Estamos en Facebook como El Lengua Mi. El Lengua Mi. Aquí está el cual. E-L-E-W-G-U-I espacio M-I. El Lengua Mi. Ok. Ahí nos está haciendo favor, me imagino, Leo, de escribirlo. Estoy en eso. Espérame. Estoy aquí. El Lengua Mi. L-E-L-G-U-I-N-I. Espacio M-I. El Lengua Espacio. N-I. Ahí directamente van a poder platicar contigo. ¿Tú contestas todas las preguntas, Jorge? Sí, claro que sí. De hecho, bueno, no sé si se puede. A ver si los invito y eso. Queremos hacer una inauguración de un café tarot allá en la Ciudad de México. Ah, padrísimo. Claro, cuéntame con nosotros. Ahí los invito para que vayan a tomarse un cafecito y hacerle su lectura gratis. Padrísimo. ¿Dónde va a estar, Jorge? Va a estar en sur 105 Tlacimpla. No sé si lo conocí bien. Sur 105 Tlacimpla, por el metro Coyubia. Ok. Cerca del metro Coyubia. Ok. Perfecto. Pues por la zona de Tlalpan, por decirlo así, ¿no? Toda la zona de Tlalpan. La portal es un poquito más por el centro, pues. Es el centro. Sí, es Eje 3 con Plutarco, si no me... Ajá. Cerca de Eje 3 y Plutarco. Eje 3, Francisco del Paso. Muy bien. Bueno, pues ahí está. ¿Y cuándo va a ser la inauguración? La vamos a hacer el día primero de mayo. Ah, no, pues ya. Aparte es de buena suerte el primero de mayo, ¿eh? El día del trabajo. Ah, mira, qué bueno. Fíjate, no lo sabía yo que me dedico a él. Fíjate que ya lo sabes. Me quiero, Jorge, tú también pregúntanos a nosotros, también sabemos. Oye, nosotros arrancamos un proyecto de radio, de radio abierta, de radio masiva, un primero de mayo. ¿Te acuerdas, Lito? Así es. Sí, sí me acuerdo. Nos fue de la fregada, pero lo arrancamos el primero de mayo. Muy bien. Padrísimo. Pues sigan a Jorge, sigan a Jorge. La verdad es que, como les decía, lleva mucho tiempo en esto. Es una persona preparada, es una persona que sabe. Como último, te quería decir, mi querido Jorge, la gente lo que luego no nos gusta es pensar que podemos recibir malas noticias. A esa gente, a mí, por ejemplo, no me gusta, no me gusta la lectura de las cartas porque siento que puede influir luego, a lo mejor, en mis decisiones, o puede influenciar. Pero, ¿qué nos dices a ese tipo de personas como yo que no nos animamos? ¿Cuál es el mensaje para que sí lo hagamos? No, no, no tengas miedo. Toda la vida, todo ser humano necesita una guía, ¿no? Pero es como le comentaba hace un momento, buscar una persona que de verdad sepa, una persona que de verdad conozca, para que te puedas orientar como se debe, ¿no? Porque si tú vas a leerte el tarot en plan de chisme, ¿no? Como en muchos lugares, no, porque tu marido trabaja con una mujer rubia, que no sé qué, eso no es algo que ayude para nada a la persona, ¿me explico? O sea, tiene que ser una persona que te le dé el tarot que te diga, mira, en este momento de tu vida te está yendo así, 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 ¿no? Y si usted no cambia esto, esto, esto y esto, en el futuro te va a ir así, 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 es como la persona que se enferma de diabetes. Tú, la persona que se enferma de diabetes, tú le dices, tú no puedes comer dulce, tú tienes que comer a tal hora, tú tienes que esto, tú tienes que lo otro. Y si la persona no se cuida, ¿qué pasa? Mantiene pierde un pie, ¿no? Claro. Entonces, el tarot y eso es una guía que te ayuda o te puede ayudar a evitar muchos problemas en tu vida y sobre todo a mejorar todos los problemas que hoy existen en tu vida. Ok, perfecto. Pues ahí está, mi querido Lito. Hay que ir entonces con Jorge cuando yo esté acá en México. Y esto es, esto es una tradición, la verdad, de hace muchos años, inclusive hasta los presidentes, antes se usaba los políticos, gente de peso que, oye, voy yo con Jorge, bueno, con su, con su, ¿cómo decirlo? Con su gente de confianza, precisamente, ¿no? Voy a que me aconsejen. Hay, hay mandatarios que las decisiones las llegaron a tomar así, ¿no? Por medio de alguien que los guiaba. Por ejemplo, Hugo Chávez, yo conozco al santero que le hizo santo a Hugo Chávez. Sí. Sí, Maduro, allá en Venezuela, tiene hecho santo también, tiene hecho patalá, cuando se llamó patalá y el difunto Chávez tenía su santo. Y yo era muy, y yo soy compadre de su difunto padrino que le hizo santo a todas esas, esa gente son, son santeros y eso. Ah, bueno, no, usted no se recuerda del escándalo este que hubo aquí en México de La Paca, ¿no? Que era también santera y atendía a los políticos. Claro, claro, claro. Y muchos políticos se iban con ella. Y no tomaban, no tomaban decisiones, ¿eh? No tomaban decisiones y no estaba como por el visto bueno de ella. Exactamente. Sí. Yo también tengo mi, mi gentecita por ahí. Ok. Porque en realidad todo es una, todo es una guía, ¿no? Entonces esto te puede ayudar mucho a salir adelante, a tomar buenas decisiones y eso, ¿no? Porque estamos en el momento, las cartas nos dicen, si tú sigues por aquí, las cosas van a ir bien, ¿no? Ok. Porque las cartas te dicen también, aquí hay una persona así, 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 que es que puede ser un enemigo. Que este, si no lo sabes manejarte, mañana te va a apuñalar. Si no lo sabes manejar la situación, mañana te va a quitar tu prosperidad, todo eso. Ok. Algo en general. Perdón. Algo en general, mi querido Jorge, que le digas a la gente que no se atrevió a preguntar, que está escuchándote, pero está indecisa. Algo que les quieras transmitir con base, pues, en cómo cuidarse, en algún tipo de protección, un ritual, algo que se deba de hacer para que, pues, por lo menos te vaya un poquito mejor. Claro, mire, lo primero, para que no entre mala vibra y eso en la casa, uno puede poner un vaso de agua con un huevo dentro. Usted agarra un vaso sin reventar, o sea, una cáscara. Y ese huevo va a limpiar usted a toda la familia, a la gente que vive en la casa y eso. Y ese huevo lo va a dejar dentro del vaso con agua. Ya cuando el agua se consuma, este huevo se agarra y se bota lejos de la casa. Eso es para que el huevo absorba tanto cualquier daño que pueda tener la gente, las personas que vivan dentro de la casa, tanto limpiar la casa. Ok. Entonces, se limpia, como se dice, vulgarmente es pasar el huevo por el cuerpo de los integrantes de la casa, se deja y después de que se hizo la limpia, se deja en un vaso, en el vaso con agua. ¿Cuánto? ¿Un día? Hasta que se consume el agua. Hasta que se consume el agua. Y una vez que se consume el agua, agarran el huevo y se lo avientan al vecino. Y se tira. Bueno, si te cae mal el vecino, dale. Bueno. No, tengo buenos vecinos. Pues muy bien, Miquelolito, ¿Algo que quieres agregar, hermano? ¿Alguna que quieres preguntar? No, la verdad, este, bueno, con el tema del tarot, no, yo le quiero agradecer más que nada, Miquel, porque por haber estado con nosotros, ya tenía más de un año y medio que no estaba presente acá en los sobrevivientes de una radio. Y pues esperemos que se dé lo del primero de mayo para poder estar contigo acompañándote y pues, bueno, pues qué más que deseándote lo mejor, ¿no? Que te vaya súper bien y que tú mejor que nadie sabes que cuando haces un trabajo bueno, profesional, por puro, este, por pura boca se llega a dar a conocer, ¿no? Entonces, cualquier establecimiento. Entonces, está muy bien. Yo, este, nada más eso y pues de ahí en fuera, nada, Miquelomarito. Muy bien, muchas gracias, Miquel, Jorge. Pues muchas gracias, igual a ustedes, espero que estén muy bien y cuídense de los temblores. Ah, caray, no, espérame, no te vayas a decir por qué dices eso, va a temblar o qué onda. Sí, este año van a haber muchos temblores en la ciudad de Amén. Pues ya hubo uno, ¿no? Ya el primero fue que hace un mes. No, pues hay acá de rato. Muy levecito. No, pero que hasta sonó la alarma sísmica hace 20 días, si no me equivoco, un mes aproximadamente acá en la Ciudad de México hubo uno. De hecho, fueron dos. Uno fue en la noche y otro fue por la mañana. Ah, sí. Exactamente. Sí, el de la mañana no lo sentí. Yo estaba allá. Ah, sí. Ok. Oye, a ver si no le toca otra vez el primero de mayo al querido Jorge. Ay, no, ni lo digas. Oye, que cada vez que yo voy tiembla. No, no, no. Entonces no vengas, Jorge. No vengas. Niño, yo creo que me van a tener que sacrificar ahí en la pirámide esa. En la del sol, no sé, para qué debe de temblar, porque cada vez que voy tiembla. Sí, sí. Bueno, ya lo saben, si el primero de mayo tiembla, es gracias a Jorge que tenemos aquí. Muy bien. Exactamente. Perfectamente. Mi querido Jorge, muchas gracias. Que Dios te bendiga, hermano. Estamos en contacto. Nos vemos el primero de mayo. Y mañana, que es viernes, mi querido Jorge, tenemos algo muy bueno. A ver si nos acompañas, mi querido Leo. ¿A quién tenemos? Mañana tenemos... ¿A quién? ¿A quién tenemos mañana, mi querido Marito? Porque la verdad... Mañana tenemos a Tatiana, Tatiana Yedid. Ella es psíloga, psicoterapeuta, es escritora, además. Está muy bien preparada. Y vamos a platicar de El Swinger. Esto del intercambio de parejas va a estar buenísimo. Mañana en vivo. Mañana recuerden que viernes es a las nueve de la noche. Para que estén con nosotros, mi querido Jorge. Te lo recomendamos, mi hermano. Claro que sí. Eso sí me interesa. Muy bien. Ahí está con mi querida Tatiana. Mañana en la noche, los sobrevivientes de mi radio. Gracias, mi querido Jorge. Gracias, mi querido Omaro. Gracias a ustedes. Gente bonita. Un abrazo. Bendiciones. Bye, bye. Bye, bye. Fíjense mucho. Bye.